El Balomano Coín ha conseguido pasar de ronda tras doblegar en esta eliminatoria al conjunto de las Gavias de Granada. En la tarde del sábado, los coinos se plantaban en Granada con una ventaja de seis goles, conseguida la semana anterior en el Municipal del Rodeo. Renta que ha sido suficiente para imponerse a los granadinos. En el día del sábado, el Balomano Coín caía derrotado 31-28, tres goles de diferencia que no fueron suficientes para impedir que el conjunto del Balomano Coín esté en la próxima ronda.